... Así es, bueno, recorriendo los barcos industriales y las zonas industriales que tenemos acá en Palpalá, justamente con la gente del Ministerio de Producción, de provincia y gente del municipio, para ver qué obras podemos llevar adelante en conjunto, haciendo un relevamiento de las industrias que están trabajando y también de los requerimientos que tiene que haber en esta industria en cuanto a los servicios. Entonces, yo creo que hay una muy buena coordinación, agradezco al Ministerio de Producción que esté acompañándonos, pero creo que es la forma de darle una mano a las empresas, al sector privado, para que sigan también creciendo ellos y en esto generando mayor cantidad de empleo. Hay que hacer un trabajo en conjunto.